Tomando Desesperado y llorando Levanto mi copa de amargo licor Seguido tomando es por olvidar las penas Que llevo clavadas en el corazón A ustedes amigos les doy un consejo Que no se acobarden por una traición Para que no sientan lo que yo ahora siento Cobardía de verla Entregada a otro amor A ustedes amigos les doy un consejo Que no se acobarden por una traición Para que no sientan lo que yo ahora siento Cobardía de verla Entregada a otro amor